Perdona si te estoy amando en este momento, me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro culamento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algún gente que le pinte. Hoy me estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy alto y muy fuerte. Y yo, devuélvame mi fantasía y ganas de vivir la vida, devuélvame mi vida. Ay, cariño miño, sin ti yo me siento batido, recuerdo con un laberinto, y la noche me sale a puro, a puro dolor. Olé, olé. 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 Olé.